¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta, hablamos del Tour Down Under, hablamos de su segunda etapa Empezamos a partir de GIA Segunda etapa del Tour Down Under, segunda jornada en tierras australianas, bueno tercera si contamos el prólogo en tierras australianas Y una jornada, una etapa que ya lo decíamos ayer, teníamos esa cota a falta de 20 kilómetros para el final que nos podía dejar una escapada dependiendo de la calidad con la que se hiciese esa escapada O un grupito por detrás de hombres de segunda y al final han sido de primera fila que se disputasen la victoria, ya quedábamos ahí un poquito abiertos a esos últimos 20 kilómetros Hay que decir de la etapa de hoy que se ha visto influenciada por el viento, hay que decir que las primeras compases sobre todo hemos visto muchos nervios, bueno nervios durante toda la jornada por el viento En alguna ocasión se ha llegado a cortar el pelotón, aunque luego en los últimos kilómetros no ha tenido tanta influencia Pero sí hay que decir que en esa primera parte, en esos primeros 50-60 kilómetros de la etapa el viento ha hecho de las suyas Y hemos llegado a la parte final, sin fugas, sin escapados, sin corredores que pusiesen, obligasen a trabajar de más en el pelotón Hemos llegado a la parte final, a esa pequeña cota, a esa pequeña ascensión a falta de 20 kilómetros para el final Con un problema, un contratiempo para uno de los corredores que iba adelante la general y que yo creo que podía tener sus opciones en el día de hoy Michael Matthews que ha tenido justo en la ascensión un problema mecánico, ha intentado arreglar la bici y ahí ha perdido un poquito más de tiempo Y al final ha tenido que cambiar de bici, hubiese sido más fácil y más factible y hubiese sido mejor para el desarrollo de su carrera haber cambiado de bicicleta Quizás sí que hubiese sido luego visto el nivel de corredores que se han ido por delante un poquito duro para Matthews Pero bueno, sus opciones habría tenido, sobre todo si al final se habrían neutralizado y habrían llegado al spin Una jornada, una etapa, una ascensión que nos ha llevado a ver como Jai Bin, reciente campeón de Australia contra el Crono Bueno, pues en este momento cuando tiraba la carretera hacia arriba se lanzaba buscando los puntos de la montaña y buscando a ver si conseguía pescar algo más A ver si conseguía algún premio a mayores Y detrás de él saltó Simon Jays En este caso Simon Jays yo creo que con un poquito más de libertad dado el percance de Matthews Creo que si hubiese estado Matthews la libertad de Simon Jays, no sé, igual hubiese sido la misma, pero creo que hubiese sido un poquito menor A partir de ahí, bueno, pues hemos visto que ha habido movimientos en el pelotón intentando neutralizarle Y que finalmente se ha formado un grupo de cinco con el propio Jai Bin, con el propio Simon Jays Con Mauro Smith del equipo Quick Step, con Jay Hilday del equipo Bora y con Rohan Dennis del equipo Jumbo Cinco equipos World Tour, Jumbo, Bora, Quick Step y Jaico junto a Emirates Cinco equipos World Tour, cinco de los equipos más importantes que se quitaban de tirar atrás Y aquí voy a hacer una crítica, sé que es difícil, sé que es muy difícil las realizaciones de televisión Pero aquí el interés estaba en ver qué pasaba en el pelotón, en ver si en el pelotón había acuerdo Si en el pelotón, bueno, pues se ponían a tirar Y ha habido momentos de la carrera, sobre todo en esa parte final En la que nos ha costado mucho interpretar lo que estaba pasando en el pelotón Lo digo, es una crítica, sé que es muy difícil hacer una carrera World Tour Sé que es muy difícil hacer una carrera que está viendo todo el mundo, hacer una realización Pero leñé, no es el primer día que tenemos estos problemas La realización, entiendo y veo que más o menos es lo mismo que el femenino Y llevamos ya desde el domingo en carrera Leñé, no es la primera vez No es la primera vez que hablamos de esto Lo hablamos en el caso de la femenina Y bueno, estos días también con el GPS Que ha habido un momento en el que se han marcado 35 segundos Bueno Bueno En ese momento podía haber 35 segundos de diferencia Vale, el GPS entiendo que es una cosa que te puede fallar Estamos en una carrera World Tour, ojo, estamos en una carrera World Tour Luego nos vamos a carreras de menor nivel En las que la realización es impecable Impecable Y aquí la UCI también debería de entrar Te doy carrera World Tour Vale, pero unos mínimos Pero El GPS puede fallar Pero a lo que me voy es que ha habido momentos que nos ha sido muy, muy difícil De identificar lo que estaba pasando en el pelotón Tomas lejanas Barridos de helicóptero Que me enfocan la parte trasera del pelotón Que me parece muy bien Que me enfocas a Kale Figuan Que está atrás En el pelotón me parece muy bien Pero Leñé, enfócame Enfócame adelante Enfócame la cabeza del pelotón Y no desde una toma del helicóptero lejana Que pueda identificar más o menos bien los mayots Es que si además, si los equipos Cada vez van teniendo los mismos colores de mayots Y la UCI les permite Que ese sería otro tema que tendremos que debatir Pónmelo un poquito más fácil Pónmelo un poquito más fácil Que al final a los que somos unos locos de estos los identificamos Porque estamos todo el día viendo ciclismo y tal Pero vamos a hacérselo un poquito más accesible a los A toda la gente A toda la gente El que vamos a enfocar Y cuando el interés está en la cabeza del pelotón Está en la cabeza del pelotón Bueno Aún así con todo hemos visto que A pesar de que 5 equipos del World Tour Estaban delante De que 5 equipos importantes no iban a tirar Lógicamente Aún así con todo Hemos visto Equipos como Bahrein sobre todo Bueno, sobre todo Education Fair Sí, Bahrein Groupama lo hemos visto en algún momento Ineos también lo hemos visto con Luke Plapp Les hemos visto tirando Y tirando para cazar Y no ha sido Una escapada Una formación de un grupo En el que hayamos dicho Bueno, el pelotón no se ha entendido No, no, no Se han entendido Se han entendido Pero había 5 galgos por delante Muy buenos Que luego A la forma de decidir la victoria También ha sido un poco rara Sabíamos que estaba Jay Hilde Que estaba Simon Jess Que estaba Mauro Smith Que estaba Jay Bean Y que estaba Rohan Dennis Pero sabíamos que Podía haber muchas diferencias En cuanto al más rápido Y que Que el sprint no es su especialidad Sabíamos eso Bueno Lo ha probado Primero Jay Hilde Ha tratado de marcharse Pero En el último kilómetro Pero sorprendentemente El que se ha marchado Ha sido Rohan Dennis Y digo sorprendentemente Porque es muy difícil Marcharte ahí en Terreno más o menos llano Como lo ha hecho Para ganar la etapa Con 2 segundos Sobre Jay Bean Mauro Smith Simon Jess Jay Hilde Llegó a 5 segundos Así que es muy 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 difícil Muy difícil Marcharse Como lo ha hecho Rohan Dennis Y conseguir la victoria De etapa Que ha conseguido Rohan Dennis A partir de ahí El segundo grupo Hoy lo hemos visto Y hemos visto La llegada del segundo grupo Pero porque han llegado 11 segundos Kale Figuan Ha ganado Ha sido sexto Ha ganado el sprint Del grupo El sprint que bueno No sirve para nada Pero bueno Ha sido ahí Ayer fue segundo Hoy Ha conseguido Bueno pues también Demostrar Que está en buena forma Y bueno Pues ha llegado ahí Ha llegado A esas Partes Delanteras Rohan Dennis Que gana Rohan Dennis Que le da La primera victoria Al equipo Jumbo Bisma De esta temporada Empiezan ganando Ya pronto Y que bueno Pues le saca Tres segundos A Jaivin Que tenemos cambios Bastantes En la clasificación General Rohan Dennis Lider Jaivin A tres segundos A doce segundos Magnus Eiffel Que ha entrado En el grupo Trasero Y que bueno Ha estado adelante Así que mantiene Esa tercera posición Mauro Smith Pasa a ser Cuarto A trece segundos Y Corbin Strong El corredor del Israel Pasa a ser quinto A catorce segundos Esto va a cambiar mucho De cara a los próximos días Clasificación por puntos Para Kale Figuar A partir de mañana Llevará Bueno no Ya lo llevaba El Mayotte De Clasificación por puntos Cuarenta puntitos Para Para él La clasificación de la montaña Para Jaivin Que suma diez puntitos Y el mejor joven Que va a seguir siendo Lógicamente El tercero de la general Magnus Eiffel Y ya bueno Como detalle Si lo queréis apuntar Alpecinde Keunin Que es el mejor equipo Con cuatro segundos mejor Que Ineos Grenadiers Para mañana Segunda Tercera etapa Mejor dicho Aquí en Australia Tercera etapa De este Tour Down Under Una jornada un poquito Más llana En general Son 116 kilómetros Pero ojo Porque nada más salir Vamos a tener una ascensión De nueve kilómetros Al cuatro por ciento Veremos si aquí se hace fuga Luego a partir de ahí Si que tenemos un terreno Bueno Como decía Un poquito más llano La parte final En el último tercio Dos kilómetros Al seis por ciento Vale Pero Ojo porque Los últimos kilómetros A falta de cinco kilómetros Para el final Se corona Una Extensión Un muro De dos coma cuatro kilómetros Al nueve por ciento Así que ojo Esta madrugada Porque de nuevo Volvemos a tener un desenlace Con una pequeña ascensión Que va a marcar la carrera Seguro Porque a partir de ahí Es descenso Camino De la línea De meta Así que nada Que nos estamos divirtiendo ¿No? Nos estamos divirtiendo Pero lo estamos pasando bien Mañana O esta madrugada Mejor dicho De nuevo Día importante Para La clasificación General Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!